Muy buenos días a todos, son las 5 de la mañana, como veis las 5 de la mañana y también que estáis vindo ahí es que me voy de viaje, cojo un vuelo a las 8 o menos corto así que nada, voy a desayunar y me voy al aeropuerto Me voy a Palermo Sicilia Y a ver, hay muchas ganas de ir lo que pasa que va a hacer un tiempo bastante malo que tiene el móvil en modo avión Ah, pues mira, ha mejorado bastante el tiempo Sí, 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 te ha mejorado el tiempo Sí, sí, mira, pues ahora yo solamente el lunes y el martes voy a estar en Palermo, domingo, o sea, hoy que es sábado sábado, domingo, lunes y martes y en principio solamente llueve el lunes y el martes pero es que mirad el tiempo que daban hace 3 días o sea, fijaros, todos los días lloviendo y bueno, sí que parece que la cosa va un poco a mejora de más Estuve hablando con unos suscriptores y al final no sé si llevarme el gimbal o no porque como iba a llover y digo, pues bueno pues igual no me lo llevo porque para que se moje pero al final lo he metido en la maleta llevo la mochila bastante llena y en la maleta llevo la ropa, un trípode y un gimbal a reventar y nada, vamos al aeropuerto en Uber que posiblemente sea la última vez que vayamos en Uber al aeropuerto porque visto lo visto, ayer en Barcelona cerraron la aplicación de Uber Uber y Cabify ha desaparecido de Barcelona no sé a vosotros qué os parece pero a mí la verdad que el servicio me parece bastante útil y que lo quites me parece un auténtico atraso pues ya hemos llegado a Sicilia y la verdad que hace un tiempo buenísimo unos... ¿cuántas horas? ¿25 grados? pues hace el calor yo, bueno, voy así con jersey y hace calor el viaje bien en el aeropuerto me han hecho abrir la maleta porque llevaba el gimbal y me han dicho que nunca la habían visto que les parecía ser muy raro me han pasado el detector anti-explosivos no llevaba nada y bueno, pues me han dejado llevarlo al final estoy en Palermo que es la ciudad más grande de Sicilia y la verdad es que es muy, muy chula no hemos visto mucho la ciudad tiene mar tiene montaña pero sobre todo la gente vive pegada a la costa, ¿no? es una isla, cariño no, pero me refiero, aunque tiene montaña que es... o sea, se ve que es una ciudad de marineros y eso y la verdad que los coches van un poco a lo loco, ¿eh? ¿dónde va el mar? ¿para abajo hacia el mar? bueno, estamos intentando aprovechar al máximo para pasear en la calle porque como estos días, en teoría va a llover vamos a estar cuatro días y... se va a pegar lloviendo todos menos hoy, según la predicción meteorológica ¿es que sí? sí bueno, pues ya hemos llegado al mar hacía mucho que no veía al mar, la verdad y hace... bastante calor es un calor muy, muy, muy húmedo acabamos de llegar a la plaza Cuatro Cantos creo que se llama como en plan cuatro esquinas me hace falta agua ¿te hace falta agua? y estoy deshidratada mira ¿ahí tienes agua? ojalá ¿no quieres ver de aquí? ya se ha comido, ¿verdad? sí hemos comido pasta pesto que estaba muy, muy buena estaba muy sabroso sí, nos ha sacado la cámara graba con el iPhone seguramente os habré puesto ahí una escena y nada ahora vamos una escena una escena era toda una escena bueno, esto es pasta pesto o pesto pasta ¿qué tal está? está muy buena voy para cenar pizza y cerveza que yo ya me la acabo ¿para cenar pizza? pizza, sí esto está buenísimo y ahora nada vamos al Airbnb es que estamos reventadísimos después de las 5 de la mañana pues es que el cansancio ya se nota muchísimo así que descansaremos un poco ya luego a última hora de la tarde saldremos otro poco que por cierto os quiero enseñar el Airbnb porque es un paracete antiguo es súper chulo también tiene una terraza que es impresionante así que dos terrazas así que se sube tiene como dos escaleras luego os lo enseño ahora ya que echas de siesta y dos horas de siesta así que cenar está buenísimo ¿qué lleva esta fecha? mira pues lleva bacon lleva ricota lleva también champiñones esto creo que era berencena y cebolla pues estos espagueti llevan tomates de aceite langostino gambas y no sé ni más llevan pero a comer a comer chin chin me iba a dormir ya porque estoy reventado y hay un bar justo debajo que tienen un músico de flipar os lo voy a enseñar debajo hay un bar y están con la música a tope bueno voy a cerrar con que no sé muy bien lo que voy a poder dormir ahora mismo es la una de la mañana espero que no esté mucho más porque llevo unas ojeras de flipar y un sueño que es que como no me dejen dormir nos vemos a ver domingo por la mañana por la mañana casi mediodía nos hemos despertado súper tarde nos hemos despertado súper tarde que con la tontería del ruido de ayer por la noche pues entre que sí y que no te duermes la una y pico a la mañana y con el cansancio que llevábamos de madrugar pues bueno nos hemos despertado tarde y ahora a desayunar queremos desayunar unos brotes de aquí que se llaman canoli ¿verdad? ¿de qué son? eh... ricota vamos por ahí a la plaza están rellenos de ricota ¿no? de ricota y no sé qué más ¿y a dónde queremos ir hoy? pues hay un montón de sitios que tenemos que ir a ver un montón de iglesias una plaza grande y un montón de sitios o sea que si nos da el tiempo y el tiempo nos está dando tregua de momento está no sé si lo veis bajo la exposición un poco ahí está nula de té pero ayer por la noche sí que nos vivió un poco justo antes de llegar al de llegar al Airbnb pero bueno cuatro gotas y no nos mojamos este sitio es una pasada si venís a Palermo para la obligatoria en el café turino vale a ver esto es el eh... canoli canolo no canolo que por fuera son muy clientes de qué? de la comida de la comida es que este cruce me parece increíble porque tú estás aquí en medio y estás en el centro de la comida por la ciudad y a un lado tienes el mar ahí no sé si lo veis y en el fondo tienes ahí una pedazo de montaña al monte pelestino que es impresionante o sea fijaros la vista que hay con la calle esta principal edificios a los dos lados y la montaña al fondo me parece increíble ¡Galm Și我的 Somos 130 2 1 2 2 0 5 vale chicos visita súper obligadísima si venís a palermo la cúpula de la iglesia de san salvatore mirad qué vistas tengo por aquí mirad la catedral ahí que chula se ve y aunque está nublado porque hay chubascos y esos hay unas vistas increíbles se monte de ahí al fondo es el monte pelegrino creemos que es el monte pelegrino y si nos damos la vuelta ahí tenemos el mar eso de por ahí eso de ahí es el mar increíbles las vistas de aquí y de queso con un rebozado crujiente y vamos a ver qué tal está. Está rico, ¿no? Es un poco dulce. ¿Dulce? Está buenísimo. Bueno, yo me he pedido esto. Me he pedido esto. Que no me acuerdo qué era. Es huevo con tomate. Esto es... ¿Queso? ¿Queso? Sí. Y está riquísimo. Aquí tenemos la pasta. Que la ponen con queso para que te escribas lo que tú quieras. Esta es guisantes con bacon. Y esto es... Esto es berenjena. Tomate con berenjena. Tomate y esto que es queso, ¿no? Sí. Ricote. Perfecto. A comer, que aproveché. Dale, dale, dale. ¿Está bueno, o qué? Viene ahí la turbo ganchada. La turbo ganchada, ¡mío! Es una nave espacial de Starbucks. Pero eso es para mí, ¿eh? Sí, para ti, para ti. Toma, toma. Que no veo. ¿Qué tal está? Yo soy guisante aquí. ¿Está bueno? Está un poco nudo. La turbo cansada. Muy buenos días a todos. Lunes por la mañana. Tercer día aquí en Palermo. Penúltimo día. También ha salido el día bastante nublado. De hecho, hace un rato estaba lloviendo. Y nada, pues iremos a desayunar. Que seguramente iremos al mismo sitio que ayer. Se llama Café Turín. Y es un sitio muy típico de aquí. Aunque esté nublado, lo que tenemos que visitar hoy es todo de interior. A mí me gustaría ir a visitar las catacumbas. Porque hay muertos pegados ahí en la pared, en tumbas. Pero a Ale le da un poco de cosa visitarlas. Así que no sé si al final podremos convencerla para ir a visitarlas. ¡Gracias! 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 Está aquí lloviendo. Ale acaba de comprar un paraguas. Y estamos a cobijo. Vale. Acabamos de comprar un arancini. Que es una comida típica de aquí de Sicilia. Ya le he pegado un bocado. Y básicamente es como una croqueta, ¿vale? Lleva un rebosado que es bastante parecido. Así no me voy a perder. Tú también eres una croqueta. A ver, mira qué color. Así no te pierdes. Te está explicando el arancini. A ver, imaginaos por fuera una croqueta, ¿vale? Porque lo fríen igual y es un rebosado. Y por dentro lleva arroz. Y dentro del arroz lleva un relleno que hay distintos tipos. Donde lo hemos comprado había de espinacas, de mozzarella, de pesto. Y yo lo he cogido de carne. Es como un guiso de carne que lleva de centes y zanahorias. La verdad es que está bastante bueno. Es muy denso. Porque el rebosado, el arroz y el guiso... Está bueno. Huele bien. 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 Vais a pensar que estamos todo el día comiendo y efectivamente todo el día comiendo. Está lloviendo a mares y nada, hemos parado a comer porque estábamos que no podía volver más. Es que lloviendo tanto... ¿Esto qué es? Esta pasta. Estos son farfales. ¿Farfales? Al salmón. Al salmón. Están muy buenos y muy buenos. Muy buenos. Y esto es una ensalada que lleva mozzarella, queso, zanahoria, champiñones y pimiento. Y apio también llevaba. Y apio. Y está muy bueno también. Muy rica. Mirad las pizzas, a morir golpe de gusto. Nos hemos quedado con hambre y vamos a pedir una pizza 4 gusti. Hemos tenido que esperar un poco para la pizza pero ha merecido la pena. Lleva mozzarella, champiñones, tomate y prosciutto. Prosciutto que es el jamón de aquí de Italia. Así que vamos a probarla. Está buenísima la masa. Una barbaridad. Pues ala, a comer. 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 bueno parece que ya ha dejado de llover la verdad que se ha puesto a llover a raudales y hemos ido a ver y hemos ido a ver las catacumbas de los monjes capuchinos y la verdad que impresiona bastante a les le ha quedado un poco de mal cuerpo después de ver las catacumbas a ver no es algo que que sea muy agradable sobre todo después de comer si estás haciendo la digestión pero si vienes a palermo yo sí que recomiendo que lo veáis porque es algo que impresiona bastante al final pues todos somos eso no pues nada ahora seguramente iremos a cambiarnos un poco los zapatos porque de llover nos hemos puesto chipiaos la temperatura ha bajado muchísimo cuando vinimos el sábado hacía un calor impresionante y ahora hará como 9 grados 9 y 10 grados nada más y yo tengo bastante frío llevo los pies caladísimos de agua así que me voy a cambiar y luego ya pues salimos a dar otra vuelta vamos a hacer la prueba a ver cómo tengo los calcetines vamos a ver tachán tachán bueno tampoco ha sido para tanto medio pie hasta ahí yo creo que estaba más mojado el izquierdo de todas formas pues no fíjate más o menos estaban igual de mojados sí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay calefacción. A ver, es verdad que ahora hace un poco de fresco aquí dentro porque habrá como unos 14 grados, pero también es la época más fría de todo el año. Aquí la temperatura media es bastante alta y es parecido a Barcelona, que no tienen calefacciones muchas casas. Pero bueno, nada, una cocina sencilla que hemos hecho cafés y poco más. Bueno, sí, un día hicimos, bueno, esto es la cocina, que un día hicimos pasta y también hemos hecho café en el fuego ese. No hay nada, es de butano. Y por aquí el baño. Nada, súper sencillo también, la ducha, tabaco, retrete, vide y hay un armario y nada. El piso del Airbnb es muy sencillo, pero como os digo eso, para estar cuatro días más que de sobra porque vienes a hacer turismo, vienes a ver la ciudad y como casi no estás aquí, pues bueno, con lo básico ya está. Aquí hay una ventana que da una calle muy estrecha, la verdad es que tampoco se ve mucha cosa. Esta es la calle que tampoco tiene más misterio. Una calle estrecha, no es que tenga muy buenas vistas. Pero ahora lo que os quiero enseñar es una terraza que se entra desde el hall principal. Por cierto, no os lo he dicho, pero esta casa, o sea, la casa entera con el patio del piso, me recuerda bastante a la casa de mi abuela del pueblo. Son las puertas de madera de las habitaciones, las baldosas también se parecen bastante, incluso el olor porque había gente cocinando, aquí vive gente de normal. Y el olor se parecía bastante y me recordaba a la casa de mi abuela. Vamos a ir a la terraza, le he puesto, ahí me estáis viendo, le he puesto el foco porque la entrada es un poco oscura, como vais a ver ahora. Así que vamos con ello. Ya veréis que entrada. Ya cierro ya aquí. Perfecto. Bueno, es el hall que habéis visto. Y por aquí vamos a la terraza. Mirad que escaleras. A mí me cuesta pasar que soy ancho de espaldas. Uy. ¿Ves? Me estoy dando con los hombros en el pasillo. Vale. Aquí hay que tener cuidado con la cabeza. Bien. Vale. Queda hierro, eh. Llegamos aquí. Hay que quitar este hierro. Vale. Lo quitamos. Vale. Y abrimos la puerta. Vale. Esto es... Una terraza. Vale. Pero... Aún se puede subir más. Vale. Se sube por aquí. O sea, fijaros que escaleras. Estas son más estrechas todavía. Tengo que pasar agachado. Crujen un montón las escaleras. Esto como ya se abriga. A ver esto... Había que levantar este pestillo. ¿Este? Sí. Empuja ahí. Que no puedo clavar las manos. Llevo la cámara. Ahí. Ya está. Y esta es... La terraza. Ahora hay un poco de viento. Madre mía, si viene negro por ahí. ¡Ate prisa! O sea, es que es para flipar. O sea, fijaros... Cómo van las nubes por ahí. O sea, es exageradísimo. Lo negro que está bajando. Fijaros, ahí tenemos el mar. Ahí está el mar. Ahí hay un monte. Que no sé si se ve, pero... Justo ahí. Hay como una especie de... Edificio cuadrado. No sé si será de los militares. Un hotel ahí me parece muy raro. No sé qué será. No sé si se ve. bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el blog el final del viaje a palermo me hubiera gustado enseñaros algún timelapse me traído un accesorio que me han enviado que es súper interesante un intervalómetro con aplicación para smartphone que es súper interesante pero por el tema del tiempo como estaba todo el rato lloviendo pues al final no he podido enseñaros lo así que muy importante que te suscribas al canal porque en próximos vídeos te traeré un análisis sobre este accesorio para hacer timelapse con tu cámara si te ha gustado este vídeo pues dale un buen like y déjame los comentarios si quieres que traiga más videoblog de viaje como este yo soy tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo